En el agua azul de la Antártida, con austral blancura sigue el barco de papel. El barco de papel que una vez envié para que llevara mi espíritu a la inmensidad. En el agua azul de la Antártida, con austral blancura sigue el barco de papel. En el agua azul de la Antártida, con austral blancura sigue el barco de papel. El barco de papel que una vez envié para que llevara mi espíritu a la inmensidad. En el agua azul de la Antártida, con austral blancura sigue el barco de papel. En el agua azul de la Antártida, con austral blancura sigue el barco de papel.